Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Sábado de la cuarta semana de cuaresma del Evangelio según San Juan capítulo 7 versículo del 40 al 53 En aquel tiempo algunos de los que habían escuchado Jesús comenzaron a decir Este es verdaderamente el profeta Otros afirmaban, este es el Mesías Otros en cambio decían, acaso el Mesías va a venir de Galilea No dice la escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén en el pueblo de David Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús Algunos querían apoderarse de él pero nadie le puso la mano encima Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús Volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos Y estos les dijeron, por qué no lo han traído Ellos respondieron, nadie ha hablado nunca como ese hombre Los fariseos le replicaron, acaso también ustedes se han dejado embaucar por él Acaso han creído en él alguno de los jefes o de los fariseos La chusma esa que no entiende la ley está maldita Nicodemo aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús Y que era fariseo les dijo Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero Y sin averiguar lo que ha hecho Ellos les replicaron, tú también eres galileo Estudia las escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta Y después de esto cada uno de ellos se fue a su propia casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta escena de nuevo la gente se divide Se distingue varios grupos Un grupo afirma que Jesús es el profeta Otros que es el Mesías Esta afirmación sobre la mecenidad origina una apasionada discusión El evangelista no le interesa la ascendencia Ni la patria terrena del Mesías Sino su origen divino Antes del gran debate que enfrentará a Jesús y a los fariseos en el templo El evangelista muestra de forma plástica Cuál es la disposición interior de estos Los guardias enviados con anterioridad Regresan sin nada Excusándose Jamás hombre alguno Habló como este hombre Los fariseos recurren a su autoridad Para callar la admiración de esa gente Y llama a Jesús de nuevo Es engañador Y el pueblo son llamados ignorantes y malditos Hay que ver en estas palabras el juicio patente de los fariseos Respecto a los cristianos juánicos de origen de judío El enfrentamiento de los jefes religiosos y de los fariseos contra Jesús Va en aumento Con Jesús estaba el pueblo Contra Jesús estaban los hombres de la religión Los argumentos del pueblo eran que Jesús es el Mesías Es el profeta Es decir, argumentos positivos Los argumentos de los dirigentes religiosos Era que el Mesías no podía venir de Galilea Que de Galilea no podía salir un profeta Que el pueblo no conocía la ley religiosa Y que además el pueblo estaba maldito Jesús es el Mesías enviado por Dios Para dar vida y libertad a nuestras vidas Para conducir nuestras vidas por el camino del amor Y de la reconciliación Para llevar a experimentar el amor misericordioso del Padre del Cielo Introducimos en el reino de Dios Si esta no es la expectativa de Jesús para tu vida Cámbiala En todos los ámbitos Hay también alguien que mira a los demás con arrogancia Y prepotencia desde la altura De sus propias ideas O las tildas de ignorantes Hay quienes se sienten en la altura de su conocimiento Para desvirtuar a los que creen en Jesús A los que dan argumentos de tipo científico Ideológico o moral Defendamos la verdad desde la humildad Y el testimonio de nuestra vida Esperamos que nosotros hayamos tomado partido por Jesús La Pascua que preparamos y que celebramos Nos ayudará a que esta fe será más consciente Que el Señor los bendiga Camina el pueblo de Dios 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 Rueba el en el nuevo avianza De la nueva generación Camina el pueblo de Dios La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.